Bienvenidos a la habitación del gamer, a esta serie de Dark Souls 2, estamos en el capítulo 12, el capítulo 11 para que no lo sepa ya está subido al canal, el capítulo especial, bueno el capítulo especial, se llama el capítulo caídas, si no lo habéis visto ya veréis por qué, y en ese capítulo la verdad es que sufrimos bastante, Ale tiene, compañero Ale tiene una, se tiene algo peculiar con las caídas la verdad, le gusta mucho caerse al suelo, al abismo. Cuántas que llevo yo, muerto, 27, caída mínimo hay 15, y en el capítulo 10 en el directo dijiste que querías morir solo 25 antes de pasarte el juego, bueno eso ya se ha quedado atrás, ya está fuera, y bueno en el último capítulo fuimos a la parte, visitamos al rey Rata, nos hicimos sus súbditos, matamos un mini jefe que era una rata con cresta, y luego fuimos a la alcantarilla, y sufrimos allí y luego lo pasamos y llegamos a un sitio que no me acuerdo el nombre, y vamos a seguir por ahí. ¿El sitio es? No. Es el pozo. Ah, aquí. Desfiladero negro ahí. Y vamos para allá, vamos para el desfiladero. Estos son bichos ahora eh. Si, solo que no encontramos. Que gasto, que gasto. Joder. Vamos a volver a vender en la resort sonor. Estudos, estás morir. Estos son morir elles, estás morir. Estos son morir, que gasto, que gasto, que gasto. Ocho, que gasto, que gasto, que gasto. Estos son muy69. Sí, vamos a tener un tiempo. studiaboto 1, 10 minutos, par &q, por qué vanity. Que no me las tatuillas tío, ¿es? Si Esta vez que hay muchas, tío Ya, ya Si te cae y te pilla el bicho, ¿o qué? Si Fijaos 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 Igual ahora mismo es solo para coger todas las cosas y después ya pasaré corriendo Miren Shoter ¿Eso qué es? El shooter y la arma que hay que poner, este es el shooter O el de los dos rakis, ¿no? Parecía Fimitor Y la arma mágica hay que poner el arma, la que está ahí La que está ahí En magia La te está como escupiendo, ¿no? Envenenamiento No, 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 no ¿Qué astro? Adiós, 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 adiós Hay que huir a una cueva o algo Vale Víctor, el niño del bosque Míralo, míralo, está ahí ¿Tú qué es? Está ahí, está ahí Míralo, sí Cuidado con Víctor Cuidado con Víctor Madre pana, no, güey Oiga Muerto No se ve No puedo ir corriendo O sea, puedo ir corriendo a la gente Pero eso me lo quedan bien, ¿sabes? No tienen ganas de hacerlo, me toco riendo, ¿sabes? Ya destruí todo, ¿sabes? No estoy poco a poco, ya Ya, ya Gat Eh, va a ir a tomar Preciar, ¿qué? Si, si Eh, no hace falta Sí, no hace falta No entiendo a mi vida Oyeyeye que hacha A esta esta fácil Oye de que la gente estuviera escupiendo por la calle 50D Que hacha Ninguna han apagado mi vida Tiene que haber otro por aquí Si, tanto que han salido dos más Es que diga, siempre puede ser una cueva Bueno, tiene que haber venido Víctor el niño que no se cuanto Un niño perdido Si, Víctor el niño perdido Algo de eso se llama Si, ahora lo va a volver ¿Va a volver? Y ese fuego ese Ah, porque ni falta el fuego Tiene que ser Este está Luego los dragones esos que salen ahora Hostia, estos son duros eh Tengo que ver si caigan Tengo que ir tranquilos ahora Me voy a dar cuenta Creo que tengo varios dragones todavía puestos Si ¿Cuál te has puesto? Uy, bueno me acabo esto La energía es muy importante Es que desde arriba y todo te está escupiendo tío Si, si Si Yo no quiero gastar todo el veneno Toda el volazo de veneno Toda el volazo de veneno Estas por bebida Cúbrete Cúbrete Pero esto es que esas de arriba no ven a ti Si te acerca la pared no te pueden hacer nada ¿Eh? Si te acerca el muro donde están ellas no te pueden hacer nada Si te acerca el muro donde están ellas no te pueden hacer nada Ya, pero te diga un sitio para ir por ahí Por ahí por la juego Por ahí por la juego Ten cuidado Pero hay que llegar antes Si, si el vaca poco lo damos lo que pasa es que yo no quería Es que no ven Es que no ven Es que no ven Es que no ven Que desesperación tío Tío, el veneno es... Alguien lo hacemos fácil Sabes que jefe viene ahora? Si, no lo me anille ¿No puede entrar por ahí? No ¿No puede entrar por ahí? No ¿No puede entrar por ahí? No Es que es muy vasto eh Ahora te vienen más bichos de ese Recuerda los pozos esos de el Kistrak Vale ¿Has visto el niño del río? El bosque No, el niño perdido Ah, está ahí tío Ahí viene, ahí viene Velo, velo Chulito de guerra y todo eh Vamos a meter el pedazo de arma que tiene Le está pegando con venado también a Vistar Pero yo creo que a Vistar no le hace nada No, no hay arma que lleva a Vistar No le ha hecho nada eh Te daño Lo que pasa a Vistar tiene un pedazo de escudo que no vea ¿Te viene? No te crees a ti, no te crees a ti 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 Va, por Vistar te lo carga y luego Me cubre bajo por bajo no corriendo Claro En baú Cid Calla atracista a toda la izquierda No, voy Voy, esta esto despagando en la izquierda Qué grande modernidad A ver si estamos gastando flechas, ehh, las mas que no. Bueno, como tenemos muchas, y contra el jefe no las vamos a usar. Que no se ha autorizado contra el jefe. Espera ahí, tiene mucho veneno. No, no, te cuento el veneno. Vale, que te da. Esto es un colegio. Víctor. Que muy agresivo, tío. Vale ahora. Este no lo doy. Te acerca mucho. ¿Te viene? ¿Te viene? ¿Cómo se cobertan ahí? Esto, hijo mío, estás pesada. Voy a instalarme con el arma. Espero que se arme con el son, tío. Porque nada que quiere meter abajo la espada ya. No. No sé lo que te voy a decir. No. Se puede armar dos manos, no voy a comer. Bueno. Bueno. Ehh, bueno. Ehhh, elu. ¿Uno le ha ofrecido el veneno? Es que me has pegado porque me ha dado el veneno, tío. Esto me voy a retirar esta vez No me puedes tirar tío Yo he estado sin creer Me he pulido a hacer un par Y hace un par y no es lo que la consta Esta es tu Cuidado con él Este es el acusador Venga hombre ¿Que suena que? ¿Que suena? Ha sonado un sonido no se ¿Que toma el cumbó? Visto, Visto, a tu casa Me cuido con el veneno, me cuido ahí para atrás Tanto que Visto, magia Un poco, la pelea un poco débil la verdad por mi pante pero Es que no tenemos fuerza bien para No como tenga Joder, ha visto no eh Esta pesado Vamos a bajar, vamos a conseguir lo que haya Dos señales de invocación ahí Dos señales de invocación ahí Que no pega nada eh Yo creo que iría a la hoguera y ya está No tenemos ramas o que No tenemos ramas o que? Te va atacado Mételo, mételo Si Ni idea de donde va esto, si nos ha gastado bien la hoguera Si Si Si, me lo ha gastado un gato un poquito Bueno, para Bien visto ¿Estas cortado ahora? Ha quedado mucho Pero viste el pancillito ahí Más peor es que le dejan No me ha gastado mucho de verdad Si 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 Es Si Esto O Tiene la pelea aquí con Willy. Hecha. Vale, una cosa es la siguiente. Eh, te lo esperabas, Willy, eh. Y armamos, se ponen dos manos como un estoque, Willy. Eh, te lo esperabas, ¿no? Eh, se pelea, Willy. Ruf, Willy, ¿qué pasa ahora, eh? Ah, ya, ya, hombre, te dio la pelea, tío. Este con rifle. Escudo grande de Orma. Pues aquí va, eh. Ahora, tío. Una huella. Hostia. Esto es el mapermigenia, también. Tiene pinta. Con lo que ha salido rojo. Si eres tú, después de haber perdido el flinca. Hombre. Es una masa de gente. A ver la cara, lo man. Parece, ¿cómo se llama, tío? El de peseriente de Navidad. No, Ugi Bugi, no. Parece Mook, el Pokémon, tío. Una masa. Vale. Parece Buggy Buggy, tío. Buggy Buggy. Esto va a ser muy fácil, eh. El podrido se llama, que gasto. Esto va a ser muy fácil. Esto va a ser daño masivo, esto. Uh, te quema, te quema. Uff. Eh, si me cago, te meto una buena galleta. Solo falta que los bichos me tuvieran veneno, eh. Joder, si es imposible. Nah, vea, 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 es fácil. O sea, me está cazando porque sí. No. Ven, dale. Nah. No. Vete, está churrada. Hmm. Estás descargando el Buggy Buggy, la verdad. Cuidado, cuidado. ¿Como? ¿Volando pancia puede ser? Puede, no se ¿Qué basta? Hay tu charco de sangre ahí y todo Cuidado, cuidado Es el nuevo Me gusta el podrido que vas a decir Me encanta el nombre Me encanta el nombre Puede ser como fetido de la familia de Adam Cuidado No, creo que el tío va a faltar Uy no Salta No, estamos de un pato de repartiendose con una volta alta Que no se puede Ustedes, pegole Ah, eso es Aguero del down Opa, el escudo está cubierto con un espadón de 5 metros, eh. ¿Qué lo haces? Me ha durado otra boobie boobie. Que gusto, está quebreando. Cuidado. Ya está hecho. Nada más. No sé por qué ha muerto, la verdad, tío. Perdón, tío. Gran alma abrazada. Semilla de fuego. ¿Dónde es? No, había una salida, lo he visto yo antes. Super chiquitita. ¿No? ¿Segura? ¿Ahí? No se le ha llegado, pero no lo he visto. O sea, esto no ha dado la primigenia, o sea, eh, eh. O sea, ahí ha entendido un costa. Gran alma abrazada, entonces no es primigenia. Y aquí como ha muerto gente, tío. Esperen, a lo mejor no ha llegado aquí, yo no sé. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un capítulo cortito, pero intenso. Hemos muerto tres o cuatro veces, creo que es. Hemos conseguido otra gran alma abrazada. Hemos llegado hasta matando al podrido. Y hemos desbloqueado a otra gran primigenia. Y creo que nos queda una más, ¿no? Son cuatro, ¿no? Sí. Nos queda una. Y no sé ya, que nos quedáis por el último camino del... Tenemos el pozo. El pozo. Tenemos por el sitio este, que es la más izquierda. Sí, es verdad. Nos quedamos por el camino. No sé si hay alguno más escondido, no lo sé. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like. Un comentario también, si tenéis algo que preguntaros. Por qué aspectos sobre el juego o sobre el capítulo. Recordad que nos podéis apoyar en Patreon y en Ko-fi. Sí. Y hasta aquí el capítulo de hoy. ¿Algo que hay que comentar? La sensación es muy viejo, tío. No hay nada que decir, tío. Ya está todo dicho. Bueno. Perfecto. Sigue nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.